Por fin tenemos el segundo rally con el Subaru, con Mr. Bank Están guapas las camisetas, eh Y bueno, segundo rally con este coche La verdad es que elegimos el peor rally para correr con este coche, vale Os explico por qué Era un rally muy chungo, muy estrecho, entre muchos árboles Y éramos el coche más grande del rally Había R5s, había N5s, pero éramos el coche más grande y más gordo de todo el rally Y la verdad es que los tramos no se cabía mucho Incluso creo que habría sido hasta mejor ir con el Suzuki que es más pequeñito y cabe mejor Básicamente parecía un safari Pero además estrecho porque estaba lleno de piedras, era una locura la verdad Pero bueno, igualmente lo bueno es que después de haber corrido este rally Yo creo que puedo enfrentarme a cualquier cosa con este Subaru, chicos Y chicos, sobre todo, comentad qué os parecen estos tramos porque son una locura Chicos, dejadlo en los comentarios y ya que sabéis, suscríos ahí ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos ya en el rally vidrio, ya está por aquí A punto de que llegue nuestro coche, está llegando con la asistencia Así que, en nada, empezamos, claro, está ready Let's go chicos Dentro vídeo Bueno chicos, ahora vamos a hacer administrativas que es cuando vamos a dar la licencia Para que sepan que estamos en el rally realmente Buen día Buen día Bueno chicos, ya tenemos los números Tenemos la placa del rally El GPS, esto es el GPS que hay que ponerle en el coche Y aquí tengo los números con clara A ver, claro El número 9, no el 6 El 9 Número 9 Hace muchos años que quiero correr este rally Que es el rally vidriadas más en él Es un rally muy mítico del campeonato de Cataluña de rallies de tierra Y la verdad es que siempre me apetecía correrlo Porque hay unos saltos enormes Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho saltar Y mi obsesión era correr Este rally solo para saltar Desde que empecé los rallies hace 6 años Quería correr este rally Pero claro, este rally no solo es el salto Sino hay unos tramos por detrás que yo no conocía Y que eran más chungos Eran súper estrechos Y en serio que las imágenes no dan crédito a cómo eran los tramos De verdad, no os hacéis a la idea de lo chungos que eran Y cuánto árbol había por los lados Que cada vez que derrapaba el coche era como Wow, que veo un árbol por ahí, veo otro por ahí Me da mucho respeto, la verdad Además de estrechos, llenos de piedras Y además tengo que deciros que Estuvo lloviendo los días antes del rally Se secó Pero dejó un montón de regueros Que dejó los tramos destrozados Realmente parecía el rally safari En serio, yo creo que el siguiente rally que vamos a correr Es el rally safari Pero no el nuevo, no, no El antiguo ahí con dos cojones Y de verdad que todo el mundo me decía Pero por qué vienes con el Subaru Tenías que haber venido con el Suzuki No, no, no Venimos con el Subaru Y así aprendemos a conducirlo en cualquier situación Sea difícil, sea fácil Así los rallies más fáciles, entre comillas Serán mucho más fáciles Y podremos ir a mucho más gas Para mí un rally fácil Es en el que te puedes salir Corres por tramos Donde hay campos por los laterales Y si tú te sales de una curva Te vas por el campo Y vuelves a entrar Este rally no había salidas Si te salías del tramo Te estampabas contra un árbol Punto Y fin del coche Ese tipo de rallies hay que tomárselo con filosofía Saber dónde estás corriendo Y saber con qué coche corres Así que nuestro objetivo 100% de este rally Era aprender Pues nada chicos, estamos haciendo las notas Estamos justo llegando al tramo Como podéis ver los tramos eran bastante chungos Íbamos haciendo las notas Suerte que esa vez íbamos con un coche diferente Con un coche que nos dejaron Y la verdad es que parecía un ride Y bueno, ¿cómo funciona esto de las notas? Antes del rally hacemos una sola pasada Con un coche de calle Para hacer las notas Es el único entreno que hacemos del tramo Y realmente no es un entreno Porque vamos a 3 por hora Yo voy conduciendo Tengo a mi copiloto a mi lado Y le voy diciendo Esto es una derecha 6 Una izquierda 5 100 metros Aquí hay un salto Esta es la única información que tenemos del tramo Y la siguiente ya cuenta para el rally Porque en los rallies Gana el que hace todos los tramos En menos tiempo Y en esta rally teníamos Dos tramos Que hacíamos 3 veces cada uno Después de cada sección Tramo A Tramo B Íbamos a asistencia Que es como nuestro taller en el rally Eso no va incluido en el rally Tienes que traer a tus propios mecánicos Y tu propio equipo Y tengo que deciros Que con este coche Tengo que ir con asistencia Porque el coche lo requiere Antes yo iba a los rallies Sin asistencia Si rompíamos Se acabó el rally En fin chicos Los tramos eran súper difíciles El tramo A Era una subida de montaña Bastante chunga Como si fuera un camino de montaña De estos de Que vas a andar A subir a un pico Y la verdad es que Había zonas muy complicadas Muy rotas Y muy difíciles Incluso había una que se parecía A una selva Era alucinante El segundo tramo Que era en Masanet Era un pelín más corto E incluso era como más fácil Era más rápido Más ancho Y al final podías arriesgar Un poquito más Aunque tenía muchos árboles En el apex de la curva Es decir En el centro de la curva Había árboles Siempre Era como No tío No pude recortar en ningún lado Porque me estamparé contra un árbol Pero de caras Y nada chicos Después de hacer las notas Nos fuimos ya a la asistencia Porque empezaba el rally Bueno pues este ha sido el coche Que hemos utilizado para las notas Por un Forester muy chulo tío Muy guay Ha ido muy bien la verdad Por cierto chicos Si queréis saber Como funcionan las notas Tenéis un vídeo aquí arriba Bueno y realmente Mientras nosotros Hacíamos las notas Nuestro equipo estaba Haciendo las verificaciones Técnicas del coche ¿Qué significa eso? Que los organizadores Del rally Están comprobando Que el coche Realmente sea apto Para correr Que las barras antivuelco Estén al día Y que todo esté en perfecto estado Sobre todo Lo más importante de las carreras Es la seguridad Vale pues chicos Estamos a punto de empezar el rally Estamos vestidos Estamos listos Tenemos el coche en el parque Cerrado Que está ahí En la plaza del pueblo Así que va a estar muy chulo Estoy nervioso Porque el tramo está Chunguillo Pero va a estar divertido chicos Vamos a dar gas Porque tengo muchas ganas Let's fucking go Chócala con la cabeza Que burros tío Me encanta cuando hacemos Teremonias de salida Porque estamos todos pilotos Cerramos juntos Y al final lo que me gusta Es que hay mucho fair play En la pista Todos somos rivales Pero fuera de la pista Todos somos colegas Y eso mola un montón Además lo que más mola Es que estaba todo el pueblo Ahí en la plaza mirándolo Aunque esto a veces Puede ser perjudicial Ahora sí Estamos ready La verdad es que aquí Es el rally Que más gente ha habido En un rally Se están un poco nerviosos Porque mucha gente nos mira Al final Cuando hay mucha gente que te mira Da un poco de respeto ¿Sabes? El tramo está un poco chungo Vamos a reír Con mucha cabeza Hay zonas bastante complicadas Que tampoco No quiero poner aquí excusas Pero es que hay zonas Que son muy chungas Y con este coche Pues la verdad es que no cabe En fin chicos Clara Vamos al podio Tras salir del podio de salida Nos fuimos asistencia Y luego al tramo Y la verdad es que este rally Es de los que ha habido Más gente mirando Y al final Eso da bastante respeto Porque tienes que Demostrar que sabes correr Ir a tu máximo Pero no pasarte Porque si te estampas Todo el mundo te ve Es una gestión de sentimientos Muy difícil Que cuando estás a salida Estás como Vale Tengo que ir a gas Y la lucha esta Entre ir a gas Y no reventar el coche Es muy dura Estar ahí Sabéis todos que Realmente nosotros pagamos Las facturas del coche El coche es nuestro Nosotros pagamos las reparaciones Y si lo rompemos Nos quedamos sin correr Así que Tenemos que salir a correr A un ritmo Que podamos ir atacando Pero sin arriesgar A romper el coche Esto realmente es Súper estresante Y el primer tramo Yo estaba de los nervios Y la salida Cuando te pones en el coche Y te empiezan 5 4 3 2 1 En el momento que quito el embrague Y le de gas a fondo Todos esos sentimientos Hacen Ahí realmente Estoy en lo mejor de mi Me da igual Lo que opine la gente Me da igual cualquier cosa Estamos corriendo Eso si El primer tramo Fue un desastre Yo estaba muy nervioso Cuando no las tienes todas No has probado el tramo Y la verdad es que Es chungo Pues salía con calma Salía con cabeza Pero nada más A mi copiloto Se le engancharon las notas Y no podía pasar las páginas A un kilómetro de la salida Estabamos sin notas Tócate los huevos Y claro Clara estaba allí Lo siento Lo siento yo Da igual Da igual Tú busca A ver si encontramos Un puto referencia Para encontrar Donde estamos Y chicos Muy importante Si algún día No tenéis notas en un tramo Si el copiloto Pierde las notas O se pierde cualquier cosa Reducid el ritmo Bajadlo Como sea Porque los tramos Son muy chungos La memoria es muy mala En los rallies Solo escucha al copiloto Los rallies No son un circuito Y no te los puedes abrir De memoria Son super largos Y por mucho que tú quieras Es imposible acordarte Y siempre la memoria Te falla Por algún lado Pensad que solo pasamos Una vez por el tramo Y eso lo hace muy difícil Y ya que es el final del tramo Clara ha conseguido Encontrar las notas Y pudimos subir un poquito El ritmo Pero igualmente El tiempo Entre mis nervios Y que Clara había perdido las notas Hicimos un tiempo Lamentable Pero eh Son cosas que pasan Así son los rallies Y hay que entenderlo Que no solo es correr Cuando llegas allí Hay muchas cosas Que pueden salir mal Mejor esto Que estamparnos por el tramo Bueno Tras acabar el primer tramo Ya salimos al segundo tramo Un poco más confiados Pero claro Tengo que deciros Una cosa muy importante Como siempre Vamos al rally sin entrenar En junio Hice 30 vueltas En un circuito con el Subaru Hace un mes Corré un rally con el Subaru Que lo tenéis aquí arriba Y ahora Sin haber tocado el coche Salimos a otro rally Que no estoy confiado con el coche No tengo la confianza De estar 100% acorde con el coche Y eso es un problema Muy grande Porque no salgo a machete Y últimamente siempre pasa Empiezo muy mal el rally Al final del rally Estoy confiado con el coche Y entonces vamos rápido realmente Pero empezamos siempre fatal Hacer test con el coche Me lo apuntaré Quiero un cartel enorme o algo Yo que sé Tengo que hacer test Antes del rally Para salir ya Primer tramo A machete Igualmente Nos falta coger confianza Con el coche Y nos faltan kilómetros Nos falta Entreno 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 Es un coche muy gordo Vale chicos Pues nos vemos del regrupamiento Estamos en más adelante De la selva chicos Y nada Estamos aquí Hay un montón de buen radio Por aquí hay mucha gente Está súper guay Irán Vuelve Vuelve Eran muchísimo Eran muy resbaladizos Neumáticos nuevos Atrás Y así El coche se mantiene Pero lo bueno es que ya estaba confiado con el coche Así que en la segunda sección En el tramo A2 Ya salimos con anvilac Y amor Vale chicos Estamos en tramo parado Porque han neutralizado lo anterior Así que vamos a estar un ratito aquí parados Veremos a ver qué pasa Estamos a la espera de que nos digan El de la selva se del rally A ver si seguimos o no seguimos Del tercer tramo Es decir El tramo A2 Hicimos un tiempazo ¿Qué pasa? Que no conto ¿Por qué? El tramo se neutralizó Mi colega Ramón Volcó y tal Y se quedó por ahí tirado Pero ese no fue el problema Un espectador tuvo un problema de salud Y tuvo que entrar a la ambulancia Y atenderlo Y se neutralizó el tramo Significa que lo suman El mismo tiempo A todos los pilotos Una lástima Porque era justo el tramo Que habíamos hecho el mejor tiempo No el mejor tiempo del rally Pero hicimos un buen tiempo Y punto Me dice por ahí Clara Que mejoramos un minuto del tramo Así que ¡Me cago en la barra! Pero bueno Son cosas que pasan Así son los rallies Y bueno Realmente yo ya estaba engorilado Ya había cogido el ritmo del coche Y estaba contento con él Y en el tramo V2 O sea el tramo V4 Salí ya a machete Hicimos algunos errores De perder tiempo Por algunos sitios y tal Pero la verdad es que Empecé a coger el bustillo A ver chicos Mucho mejor ahora Mucho mejor La verdad es que me he sentido más cómodo Y al final creo que es lo que pasa siempre Me falta entreno tío Me falta entreno Me falta volver a coger confianza con el coche Mucho mejor ahora A ver Ahora hemos hecho tiempos decentes Ahora hemos hecho tiempos que tocan ¡Y eh! ¿Qué tal señores? Y ahora ¡Let's go! Y finalmente llegamos a la última sección Que para mí fue la mejor Y se veía la puza de sol ahí Súper bonita Entre los árboles y tal Que además Yo ya salía a muerte Ya estaba 100% con el coche Ahí máquina y persona Parecía Iron Man Pero con un Subaru Esto no tiene ningún sentido Y realmente iba tan encendido Que hasta nos salimos en la primera recta ¡Ja, ja, ja! Me hizo un recto Me hizo un recto Me costó un montón Poner ahí la marcha Y luego sacamos el coche Y gas ¡Súper bonita! 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 Una locura, esto era el tramo, o sea, la parte de atrás O sea, Clara, ¿has tocado bien? Muy guay, eh ¡Muy guay, eh! ¡Casi ve! Guarda, chicos, ¡Rally terminado! Vamos ya al parque cerrado y let's go Hay una cosa de sol preciosa, así que chicos, alucinante Clara, ¿qué tal el rally? Muy guay A ver, al principio Sí, al principio era un poco chumbo Bueno, ha sido chumbo todo el rato Pero el primer tramo hemos ido bastante en el espacio Para asegurar un poco y ver a ver qué tal estaba Y a medida que han ido pasando los tramos y hemos ido mejorando La verdad es que seguimos haciendo algunos fallos tontos Pero bueno, vamos compiendo confianza Y lo importante es que hemos acabado el rally con el coche entero Así que muy contentos Seguimos segundos de la categoría, o sea, que está muy bien Al final yo creo que hay zonas que hacemos muy buen ritmo Y hay zonas que hacemos muy mal ritmo Es lo que os digo, no tengo la confianza 100% con el coche ¿Qué pasa? Que hay zonas en las que suelto gas Y ese que hay que ir a gas a fondo Hay que ir a fondo Pero es que tío, con este coche vamos muy rápido Y me falta esa confianza Ese feeling de, vale, vamos bien Aún así chicos, realmente El último tramo fue brutal Salí y la última zona Había un montón de gente Y parecía el mundial de rallies Me flipé un montón Empecé a entrar a tope a todos los lados Y nada chicos Rally terminado Algo que me gustó muchísimo chicos Fue vuestro apoyo Estabais ahí apoyando Me acuerdo que había un chico con un cartel de Subaru ahí Animándonos a nosotros Que fue alucinante Llegamos al final de tramo Y parecíamos unas super estrellas Tío, yo estaba flipando Fue como, ¿qué está pasando todo el mundo haciendo fotos? Yo estaba flipando No hemos ganado el rally Parecen por aquí las super estrellas del mundo A ver, me hizo mucha ilusión Me sabe mal porque a veces Claro, yo no gano el rally Yo no estoy ganando el rally Estoy... Quedamos segundos en nuestra categoría y tal Pero que no estamos ganando el rally Y toda la atención era vosotros rollo Hola, buenas, ¿qué tal? Parecía la reina de Inglaterra Yo estaba flipando Y la verdad que chicos Me hace mucha ilusión Todo el apoyo que nos dais Es alucinante en los tramos Me alegra muchísimo chicos De verdad Me pone la pide gallina y todos Y bueno chicos O sea, de verdad Muchas gracias a todos por el apoyo Os agradezco muchísimo Y chicos, ya sabéis que si queréis apoyar el canal Podéis suscribir ahí O podéis suscribiros a Twitch Con Amazon Prime Es gratis Y nos ayudáis económicamente Nada, un poquito Que hacemos directos casi cada día Pero bueno, en fin Final del rally Y bueno chicos Lo más importante que digo siempre Me falta entreno Me falta salir al rally A machete Con el cuchillo entre los dientes Eso no lo hago Primero porque el coche Lo hemos pagado nosotros Y vale mucho dinero Eso para empezar Entonces no quiero romperlo Y no quiero estamparlo Sé que yo puedo correr Mucho más arriba Lo que claro No quiero pagar ni una reparación Hay zonas que digo Vale, suelto gas y no la lío Si entrenamos más Sé que tendré más confianza con el coche Y podré salir más a gas Pero claro Entrenar vale dinero Como siempre Es lo que decía en el vídeo de El miedo es el peor aliado Porque en parte Quieres ir rápido Pero tu miedo De romper el coche Te hace que vayas menos rápido Que reduzcas Para no romper el coche Aunque tú sabes Que puedes hacerlo bien No arriesgas ni un pelo Pero realmente es malo Habría que ir a gas todo el rato Pero chicos Para poder ir a gas todo el rato Necesitamos patrocinadores Para poder pagar esas facturas De si rompemos algo Porque al final Revisión del coche Romper un brazo Un brazo de la dirección Todo esto es pasta Y pasta Y pasta Y más dinero ¿Qué pasa? Que yo no puedo arriesgarme a romper nada Por eso pedimos patrocinadores Para poder ir poco a poco más a gas Y encontrar el límite del coche Que aún no sé dónde está el límite del coche Porque sé que está muy alto Pero no sé dónde está Es como cuando ves una montaña Y dices ¿Dónde está el pico? Pues estamos así No sé dónde está el límite Es calle y está el límite Y nada chicos Ya al final del rally Pues la verdad es que Es lo que os digo Fue alucinante chicos Me encantó Veros a todos Saludaros a todos chicos Y muchas gracias verdad Por el apoyo a todos Un saludo muy grande chicos Y tengo muchas ganas Del próximo rally Que será el rally Tárrega El 6 de noviembre chicos Último rally del campeonato de Cataluña Y nada chicos Espero que venga el siguiente rally Que tengo muchas ganas No quiero esperar Quiero correr ya chicos Nos vemos en los tramos No pinchas del próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!